en este caso lo que tenemos que encontrar la probabilidad de ser mujer y usar gafas cierto entonces a diferencia del ejercicio que hicimos ahorita donde necesitamos encontrar que fuera mujer y no usar a gafas en este caso necesitamos es como esa intersección entre los dos elementos mujer y gafas y ese dato entonces está en esta franja gris entonces el número de casos favorables en este caso es igual a 10 y el número total de elementos siguen siendo los que son los que me componen como tal todos los conjuntos si simplificamos estas cantidades podemos hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior es decir como son números terminados en cero yo puedo eliminar la misma cantidad de ceros arriba y abajo comenzando de derecha izquierda pues eliminó el cero acá y aquí eliminó otro cero al simplificar entonces esta fracción me queda que esto es igual a 10 por lo tanto debemos realizar esta operación me queda 1 dividido 10 como el dividendo es menor que el divisor lo que vamos a hacer es agregar un cero al dividendo y en el cociente colocamos un cero y una coma decimal ahora sí de las comas y a la derecha ya podemos empezar a operar normal por cuánto tengo que multiplicar a 10 para que me de 10 por uno uno por 10 10 a 10 quiere decir que la probabilidad de ese elemento se escoja una persona que sea mujer y use gafas es de 0,1